Sobre sus objetivos. Qué bonito hablas, Leo. Una flor, una flor. Por eso es el bate de la Warrior. Fíjate que ahí sí he seguido los pasos del doctor Alfonso Morales. ¿En la galanura? En la galanura, sí. No, 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 no. La chica de Panteón. En la prestancia. Sí, sí, sí. Y hasta una que otra ranchera. Sí. De pronto me sale, doctor. Aquí viene, desde todo lo alto. Desde el esquinero, Abolador Junior. Qué belleza de movimiento. Llevándose justamente a su rival, el Tejano Junior, que es la pura reata. Discutiendo con el referee maya. Un saludo a Orizaba Veracruz, a Susanita Puga y a Anita García Bustamante, que son las abuelitas que lleguen al Rambo. Andrés García. Ahí los tienes, Miguel Inérez. Bueno, pues ahí está Tejano. Una guillotina de la sombra sobre el Tejano Junior. Al rescate de Volador. Los técnicos coordinándose, buscando con todo la victoria. Saben que es el momento. Llega el Terrible justo a tiempo para rescatar a su gran pareja, que es el Tejano. Y el Terrible queda dentro del cuadrilátero, en este de la frente de la sombra. Un movimiento ahí para llevarlo de costado. A la lora, azotarlo. El Valiente trata aquí de llevar agua a su bolino. ¿Por qué se mete, Miguel? Rescata. ¿Por qué se mete qué? Sí, ¿por qué se mete el Valiente? Porque es una gandallez. Los otros se meten tres contra uno y ustedes no dicen nada, Miki. Pero el Valiente es técnico, doctor. Miki, en el reglamento. Él tendría que atenerse a lo que marca el reglamento. Hablaste bien, Leonardo. No, qué bien, Miguel. Somos uno mismo. Ojo con el Valiente. Tremenda flecha, flecha, flecha. Vuelo, vuelo, vuelo. A más de 250 kilómetros por hora, un jet llamado Valiente. Entre el Ecuador y el trópico de Capricornio. Revivamos la gloria, revivamos el pasado. Tremendo el tope suicida, doctor Alfonso Morales. ¡No! ¡Enorme! ¡Vaya raya espectacular de Valiente! Acá está, increciendo Leonardo Riaño. Así es, y Tejano por encima de la tercera. Te los dejo, Leo Magadán. Bien, ahora pasa. La sombra va a saltar. Tercera cuarta. ¡Cuidado! ¡Cuidado! Se resbaló en ese salto extrañísimo. Quedaron prácticamente espalda con espalda. Se patinaron. Y el que llevó la peor parte fue este hombre. Observa. Ahí lo tienes, doctor Alfonso Morales. ¡Otro traumatismo en las vértebras cervicales, señoras y señores! Pero este fue más dramático, Riaño, Miguel. Sí. Querido Lobardo, porque él está más compacto y llegó exactamente en posición bolita, como dicen los clavadistas, Riaño. Y uno, dos y tres. ¡Oh, la arena! ¡Y sí! ¡Y sí llega el mar! ¡Hay mar en la arena México! ¡Hay fiesta, hay luces, cámara! ¡Y claro que hay acción! Nuestros técnicos, doctor Alfonso Morales. Tremenda la felicidad que estoy viviendo en estos momentos. ¡Qué bárbaro, Riaño! ¡Qué bárbaro! ¿Tú le crees, Magadán? ¿Tú le crees a este Riaño? A estas alturas ya no le creo, doctor. Ahí está la sombra saliendo justamente en la camilla. Asistido por todos estos elementos de seguridad. Seguramente van a checar la espalda, la columna vertebral de este gladiador. Son los gajes del oficio y es lo que comúnmente se lastiman, Miguel Hinares. Hace un movimiento a la inversa, pero vean ustedes, se va de largo ahí la sombra, impactándose. Alcanzó a conectar algo ahí sobre el terrible, pero después se resbala. Prácticamente se clava ahí y va a azotar sobre esa plataforma. Un lance muy arriesgado de la sombra. Y bueno, pues las consecuencias son que termina en la enfermería. Ojalá que no sea de consideración el impacto que se ha llevado la sombra. Esta es la verdad de la lucha libre. Luchadores que se entregan al máximo. Son estrellas, son figuras del Consejo Mundial de Lucha Libre. Como este lance desde la esquina, volando los tres gladiadores técnicos. Ahí están, Volador, la sombra y el valiente. Impactando sobre la humanidad el terrible Tejano y Mephisto. Ahí estaba Volador, llevándose precisamente a Mephisto. Estaba rescatado su compañero, rudos y técnicos buscando con toda la victoria. Ahí está, un movimiento a la inversa. Ahí, prácticamente de forma descompuesta se clava sobre la plataforma la sombra. Y después apareció Volador. Toque de espaldas ahí para Mephisto. En el duelo de capitán a capitán. Los técnicos levantan el brazo en señal de triunfo. Ahí están los científicos llevándose esta victoria importante en la monumental Arena México. Vamos a escuchar el punto de vista de mi maestro de dibujo, Tony. Bueno, pues la caricatura el día de hoy está dedicada a Lucy O'Donnell. Lucy O'Donnell fue la que inspiró a los Beatles en 1967 en la canción Lucy in the Sky with Diamonds. Y acaba de fallecer a la edad de 46 años. Así es que Volador, la sombra y valiente in the sky with Diamonds. Y vamos a ver qué opina la profesión con Riaño. Gracias, Tony. Bueno, pues, como diría Tony, señoras y señores, la afición opina. ¿Cómo va la afición? ¿La afición es ruda o la afición es técnica? ¡Ruda! ¡Técnica! ¡Ruda! 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 Oye, lo más chistoso es que ella me decía, no preguntes nada, no preguntes nada. Y está grite y grite. ¿Cómo te la estás pasando, amiga? ¡Increíble! ¡Increíble! ¿Tú qué eres? ¡Técnico, claro! ¡Vámonos! Este hombre es técnico. Bueno, la Arena México es lo mejor. No olviden en venir a la Arena México. Vámonos a un corte comercial. Manda tú a un corte comercial. Vámonos a un corte comercial. Venga a la Arena México. Es la mejor lucha libre del mundo. ¡Venga! No, bueno, ya ni digo más. Me va a bajar la chamba. ¡Vámonos! Enseguida, un combate de guapos contra apestosos. El luchador mil por ciento guapo Joker y el querubín norteño Héctor Garza hacen tercia con la nueva figura del Consejo Mundial Ángel de Oro para enfrentar al rey del guaguán con Mr. Niebla, al 440 Negro Casas y al más veloz de la comarca El Felino. No, recuerde, la experiencia hace la diferencia. La mejor lucha libre del mundo está solo aquí por Televisa. Televisa Deportes. Antes, la colitis... El momento ha llegado. La pregunta es esta. Si contestas correctamente, podrás ser el invitado especial. La pregunta es... ¿Cuál era el nombre de mi padre en la lucha libre? Contesta correctamente y aquí te espero. En un combate de tercias, lucharán de dos a tres caídas. El actor, cantante y luchador Joker. Réferis en turno, Rodolfo Ruiz y Terror Chino. Señoras y señores, la México Catedral para todo el planeta Tierra. Esta es la lucha semiestelar. La presentación de los apestosos Negro 440 que ya aparece justamente sin pelo. Viene Mr. Niebla y por supuesto el Felino. Ellos se enfrentan a Shocker 1000%, guapo Héctor Garza. Y el Ángel de Oro que tiene su oportunidad de presentarse ya en un duelo estelar. Le están dando la alternativa a este Ángel de Oro en esta lucha tan importante. Y en medio de tantas estrellas, ahí los tienes Miguel Hinares. Así es, efectivamente, señoras y señores. Mañana domingo, mañana domingo 4 de octubre. En punto de las 5.45 de la tarde, la arena colisión occidente. En Guadalajara, Jalisco, se presentan Domingo Familiar y se presentan Los Ángeles Rebeldes. Héctor Garza, hijo del fantasma y la máscara para enfrentarse a Atlantis. Mr. Riebla y Negro Casas. Y muchas estrellas más del Consejo Mundial de Lucha Libre. Precios 80, 70, 30 y 25 pesos. Niños acompañados de un adulto, únicamente un peso. Domingo Familiar, mañana domingo 4 de octubre, 5.45 de la tarde. Arena colisión occidente en Guadalajara, allá en el estado de Jalisco. Primera caída. Aquí estamos con estos hombres. El Ángel de Oro que recibe la gran oportunidad presentándose en esta lucha semifinal. Frente a la peste negra, Leonardo Riaño. Gracias, Miguel Hinares y Rodríguez. Vamos, Horacio, con sabor y vigor. De un lado a otro, llaveo y contra llaveo.